¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 104. Incursión, Shadow Legok, me detendré, planificación. Punto de vista Beru. Entonces. ¿Cuál es exactamente el plan aquí? Preguntó el ninja miraba mientras la ubicación de la regada. Aparentemente, el ejército de liberación del Meta ha construido una ciudad entera como cuartel general. ¿Ciudad de Ica? Es el nombre. Bueno, es una ciudad relativamente pequeña, ya que solo viven alrededor de 20.000 personas en ella. De los cuales, 15.000 son todos soldados en este ejército. Pero... Honestamente, es un poco extraño escuchar sobre esto. No pensé que esta organización sería tan grande. ¿Cómo exactamente algo como esto pasó desapercibido? Bueno, supongo que es una ciudad construida en una cadena montañosa. Y para los de afuera, es una ciudad completamente normal. Pero aún. Bueno, el enemigo al que nos enfrentamos tiene un número mucho mayor de lo que podemos movilizar de manera realista. Planeamos dividirlos a todos en grupos e infiltrarnos en la ciudad para eliminar a los altos mandos. A los líderes. Naomasa nos mostró algunas imágenes de los líderes. Parece que ninguno de ellos tiene realmente una identidad secreta. El líder, se llama Redestro, aparentemente, por algún otro villano, del que realmente no sé mucho. En realidad, es el director general de Detnerat, una empresa que produce artículos de apoyo al estilo de vida. También hay una mujer de piel azul cuyo nombre de villano es Curious, aparentemente es una reportera. Uno de ellos es un político, Trumpet es su nombre. Y el otro también es dueño de otra empresa, C.L. God Incorporated, el nombre suena familiar. De todos modos, su nombre de villano es Skeptic. Sabemos a ciencia cierta que estos cuatro son líderes del ejército, podría ser los que más tenemos que cuidar, pero recientemente ha habido algunos reclutas poderosos. Luego mostró algunas fotos de los clones todavía no tenía el nombre de muchos de los nuevos reclutas. Y es comprensible, ya es un milagro que hayan sacado tanta información de ese tipo de Jeten. Actualmente, estamos luchando por encontrar una manera de reunir a más personas para ayudar en esta regada. Las personas en esta mesa van a liderar un equipo. Dijo Naomasa mientras miraba a todos aquí. Creo que la mayoría de los héroes que están en el top 10 están aquí. Pero no puedo estar muy seguro. No soy exactamente un héroe nerd. Hasta el día de hoy, Spider-Man sigue siendo un nombre de héroe más familiar para mí que todas las personas en esta sala. Pude escuchar un T.S.K. de mi parte cuando se habló de liderar equipos. ¿De qué sirve un equipo? Solo me van a arrastrar hacia abajo. A Mirko realmente no le gusta trabajar con otros, ¿eh? La situación no es del tipo que permite tanta flexibilidad. Incluso tú podrías estar en peligro si millas de villanos te rodean a la vez. Las palabras de Naomasa lograron calmarla. Pero ahora quiero quejarme ya que parece divertido hacerlo. ¿Pero qué hay de mí? Dije mientras levantaba mi brazo, casi como si estuviera en la escuela otra vez. ¿Puedo ir con el profesor de baño? Eso es lo que estaba a punto de decir. Pero mis palabras reales serán. Puedo cuidarme solo. Realmente no quiero presumir y decir que incluso si todo el ejército me ataca a la vez, probablemente ni siquiera podrían arañar mi exoesqueleto. Quiero decir, sería la verdad, pero todavía suena como zanfarronear por alguna razón. Somos conscientes de tu fuerza, pero tememos que haya demasiadas bajas si solo te enviamos. De esta manera, estás más inclinado a contenerte. Bueno, realmente no puedo discutir con eso. Si matar a todos los villanos fuera aceptable, probablemente nos enviarían a mí ya en The Abor y nos dirían que nos volveríamos locos. Pero esto resultaría en una masacre que posiblemente podría sacudir al país. Realmente no es una buena apariencia para los héroes en general. Bueno, en ese momento, seguramente habrá protestas sobre asesinato injustos o algo así. Bueno, supongo que eso es bastante cierto. Dije mientras bajaba el brazo. Mirko a un lado solo me miró con una ceja levantada. Pero en realidad no soy del tipo líder, prefiero recostarme y simplemente escuchar la mayoría de las veces. Ahora que lo pienso, esto parece una mentira considerando cuánto he estado manipulando a la gente e intrigando. Pero realmente odio las posiciones de liderazgo. Recuerdo que una vez me dijeron que dirigiera a un grupo de personas dentro de la pandilla en el pasado. Terminé simplemente asignando a uno de ellos como mi mano derecha y dejándolo hacer todo. ¿Debería hacer esto ahora también? No, sería bastante caótico hacerlo en medio de la misión. Bueno. Eso es un poco problemático. Oh, también me olvidé de esto, pero no tengo educación sobre este negocio de héroes. Así que probablemente ni siquiera sería un buen líder, para empezar. No puedo decir eso en voz alta, porque sería bastante tonto decirlo considerando mis antecedentes falsos. Pero este hecho solidifica aún más mi pereza y falta de voluntad para liderar. ¿Qué tal esto? Perú, puedes unirte a un equipo y dividiré las responsabilidades y los miembros de tu equipo con los demás. Naomasa parece ser todavía bastante flexible. Supongo que mientras esté en un equipo, no importa mucho. ¿Qué equipo va a estar al frente, luchando contra los villanos? Obviamente todavía quiero algo de acción. Simplemente no estoy dispuesto a trabajar lo suficientemente duro para liderar a la gente. Quiero decir, para mí, pelear es lo más fácil de hacer. También es bastante aburrido de hacer. Es como hacer trampa en un juego, arruinar la diversión y te deja bastante vacío al final. Ese sería el equipo de asalto. Se encargarían de atraer la atención del ejército mientras el equipo de infiltración se ocupa de los líderes. B, eso es lo suficientemente bueno para mí. Genial tilde, me uniré a eso. Naomasa solo sonrió un poco al escucharme. Bueno, entonces, tu líder será Mirko. Intenta llevarte bien. Mierda. Quería volverme gigante con ellos. Pero supongo que tengo algunas otras peculiaridades para asustarlos y luchar con ellos. ¿Qué? Ya les dije a todos que no quiero un equipo. ¿Y ahora me dan un miembro más? También es un mocoso para colmo. Maldición, Mirko está realmente enojada hoy, sus oídos están todo subido y todo. Relájate tilde siempre podemos competir en capturas de muertes. Pude sentir la mirada de Naomasa sobre mí cuando me deslicé verbalmente allí. ¿Qué puedo decir? Veo esta situación como un videojuego en este momento. ¿Quizás porque los números son un poco irreales? HMPH. Simplemente no me arrastre hacia abajo. Ni siquiera me molestaré en responder a esto. En The Abour solo me miró con un poco de lástima. Supongo que el tipo se siente mal por mí porque elegí al líder con el peor temperamento. Es parte del equipo de flanqueo, que ayudará al equipo de asalto y luego se separará de ellos para ayudar al equipo de infiltración. El equipo de infiltración está liderado por el ninja, también hay algunos equipos más de apoyo y sabotaje. En general, todo este calvario está mucho más planeado de lo que pensé. Quiero decir, dudo que hayan pasado dos días desde que adquirieron toda la información sobre el ejército de liberación del meta. Entonces, la redara se llevará a cabo esta noche. Y, debo decir, estoy un poco emocionado por eso. Ha pasado un tiempo desde que estuve en una gran pelea, contra algo más que clones. Puede que ya no esté obsesionado con pelear, pero todavía es divertido de vez en cuando. Punto de vista narración. Mientras se terminaba de planear el allanamiento. Redestro también comenzó a hacer su movimiento. No físicamente, por supuesto. Todavía no sabía del ataque, ni tenía otra opción que aumentar sus defensas. En cambio, comenzó rápidamente a tratar de difundir los ideales del ejército de liberación meta. Fue un esfuerzo un poco desesperado. Pagar y contactar a los periodistas y hacer todo lo posible para reclutar gente nueva en el último minuto. Pero también pensó en hacer otra cosa. Como esta era la última posición del ejército, iba a usar todas sus municiones. Se puso en contacto con algunas publicaciones más famosas de forma anónima y les envió todas las grabaciones de Berrú. Estaba torturando y burlándose del villano llamado Stein. El video incluso fue censurado y publicitado. En general, fue una forma extraña de comenzar la pelea. Pero todavía marcó el comienzo. La última resistencia del ejército de liberación del meta comenzó con un ataque no convencional. Capítulo 105 Equipo de reacción y asalto Punto de vista Berrú ¿Cómo suele ser una incursión? Mi pregunta fue rápidamente ignorada por Mirko, con buenas razones. He estado haciendo preguntas básicas como esa desde hace un tiempo. Me gusta verla tan alterada. Ella está haciendo todo lo posible por ignorarme, pero tengo un rasgo que muchos no tienen. Soy inconscientemente persistente. Quiero decir, ya debería tener una idea de qué hacer. Si tan solo hubiera escuchado correctamente el informe de Nahomasa. De todos modos, esta redada está estructurada de manera extraña si me preguntas. Quiero decir, estoy bastante seguro de que se supone que el equipo de asalto es el más llamativo. Que sería Endeavor por cierto. Pero, en cambio, es parte del equipo de flanqueo. Ahora que lo pienso, supongo que mi peculiaridad es mucho más llamativa que la suya, o al menos igual de llamativa. Quiero decir, también puedo escupir llamas y asar villanos. Aunque, me pidieron amablemente que mantuviera los asesinatos al mínimo. Mirko sigue caminando frente a mí actuando todo molesto. Oye Tilde ¿Crees que habrá algún camión de helados en su ciudad? Me pregunto cuántos de ellos escaparán. Me gusta deslizar preocupaciones genuinas entre mis preguntas aleatorias y estúpidas. Todavía tengo que obtener una respuesta sin embargo. Mirko no es una persona divertida. Beru. Oí que alguien gritaba detrás de mí. ¿Qué? Me di la vuelta y miré al policía, estaba resoplando y actuando como si estuviera cansado. Mirko también se detuvo, parecía un poco confundida. A ambos les gustaría ver esto. El policía les hizo un gesto para que volvieran a entrar en la sala de conferencias. Dentro había sol o algunos edoes que aún no se habían ido, así como el jefe de policía. Sorprendentemente, Mirko también parecía interesada, así que entró y ambos nos sentamos. ¿Cuál es el problema con todo el silencio? ¿Alguien está saliendo del armario o algo así? Por la confusión en sus ojos, puedo decir que no están realmente aprovechados con mi terminología. Sinceramente, debería haber esperado esto después de todas mis interacciones en UA, pero parece que mis bromas son de otro mundo para ellos, wewewewe. Creo que este no es el momento para bromas. Acaba de suceder algo bastante grave. Kenji es el primero en responder a mi broma mal construida. Bueno, ¿qué tal si me dices lo que está pasando en lugar de simplemente mirarse el uno al otro o actuar serio? Ah, estoy seguro de que este sacó una sonrisa de Mirko. Ella también es curiosa, así que probablemente expresé sus sentimientos a la perfección. Kenji solo suspiró y toqueteó un poco el teclado de su computadora portátil, el proyector nos mostró un vídeo. La calidad era bastante pobre, pero era más que visible. Mira la pantalla por ahora. Debería explicarlo todo. En la pantalla podía verme en toda mi belleza, arrancándole el brazo a Stein. Lo arrojó contra la pared de un edificio adyacente y luego lo arrastró hacia afuera. Claramente estaba todo roto y magullado. Supongo que esto no me pinta en la mejor de las luces. Supongo que algunas cámaras de seguridad captaron eso, ¿eh? El vídeo incluso tenía algunos ángulos cambiantes a veces. Es como una película de acción completa. Bueno, es más una película snuff de tortura, pero bueno. Podría ser peor. Héroe es solo un título siempre lo fue y siempre lo será para algunos, es solo un trabajo para otros, es un honor a quien le importa. Ah, ahí empeoró. Quiero decir, en retrospectiva, mi boca parece meterme en problemas muy a menudo. ¿Tal vez tengo algo que arreglar en ese aspecto? No, estoy bien como está. Además, dudo que esto sea un gran problema, no es que me importe de ninguna manera, en el peor de los casos, retiraría mi licencia de héroe, o no, el horror. Pero eso es muy poco probable ya que sigo siendo uno de los héroes más fuertes. Entonces, no es mi problema. Ahora que lo pienso, creo que Stein sobrevivió a eso. Así que la reacción no será tan grande. Lo único que me molestó de eso era, ¿cómo diablos sobrevivió a ese tipo? Pensé que estaba más muerto que mis ganas de vivir. Quiero decir, estoy bastante seguro de que le rompí muchos huesos, además del brazo arrancado y todo eso, y aparentemente todavía estaba consciente cuando llegó la policía. Solo se quedó dormido después de que llegaron los paramédicos. La historia de su supervivencia me fue transmitida a través de un mensaje de todas las cosas. Ni siquiera me llamaron ni nada. Supongo que Kenji no vio la necesidad de llamarme en ese momento. Bueno, lo suficientemente justo, supongo. Probablemente solo me lo dijo por cortesía de todos modos. Entonces, ¿tilde qué tan público es este vídeo exactamente? Pregunta estúpida y mal redactada. Mirando la expresión de todos, además de Mirko, uno puede adivinar que la situación ya se ha ido a la mierda. Bueno. Actualmente está en vivo en la mayoría de las estaciones de televisión. No fuimos lo suficientemente rápidos para detenerlos a todos. Kenji solo suspiró mientras frotaba su nariz de perro con frustración. Pensé que habían borrado las imágenes no pensé que esto sería un problema. Ni siquiera pensé que esto sería un problema. El tiempo también es un poco jodido. Bueno. Verificamos las imágenes de la cámara y nos deshicimos de todo lo que había en ese callejón. Pero parece que alguien fue más rápido que nosotros. Kenji realmente parece no estar pasándolo bien, sí, no jodas, Beru. Después de una investigación extremadamente rápida, muchas de las primeras fuentes de este vídeo fueron empresas de medios financiadas por The General Company. Que, como se discutió anteriormente, es propiedad del ejército de liberación del Meta. Oh oh. Supongo que la atmósfera sombría tiene sentido ahora. No tienen una razón genuina para publicar este vídeo ahora, probablemente lo guardaron para una ocasión especial o algo así, y dudo que lo usaran al azar después de una redada medio fallida en el laboratorio de investigación. Esto solo puede significar que saben que se avecina un ataque. Se dio cuenta de que el chico del hielo los delatará y se verán obligados a defenderse. Pero realmente no puedo ver cómo liberar esto ayudaría a su caso. Están tratando de hacer el mayor daño posible antes de caer. Bueno, esto es antes de que comience la pelea. Por sus expresiones, creo que todos se han dado cuenta del significado de este evento. En este punto, todos ya se habían reunido en la sala de reuniones. Saben que vamos a venir. Dijo Endeavor mientras apretaba los dientes. Mirko parecía estar un poco irritado. Supongo que la infiltración será mucho más difícil, pero aún así reconoció el aumento de la dificultad. Atacar a un ejército de más de 15.000 villanos ya es lo suficientemente arriesgado cuando los tomás por sorpresa, para ellos, no para mí, pero ahora estarán en armas y listos para enfrentarse a nuestra ofensiva. Las personas en la sala no parecen realmente molestas por el vídeo en sí y su contenido. Es sólo el mensaje que transmite. Te estamos esperando. Un poco audaces de su parte, no esperaba que ese tipo de nariz grande tuviera tantas agallas. ¿Qué vamos a hacer? Puede que necesitemos más tiempo para los preparativos. El tipo ninja, Edgesot, aprendimos nombres hoy, Boys, parece estar un poco más preocupado. Es cierto que su parte de la misión se volvió mucho más difícil. Se supone que debe liderar el escuadrón de infiltración, pero eso podría ser más fácil decirlo que ahora hacer lo que esperan ser atacados. Cuanto más esperamos, más tiempo tienen para preparar. Ya estamos reunidos y de alguna manera preparados para enfrentar sus fuerzas, aunque, debemos necesitar algunas definiciones en nuestros planes. Decidí tener algo que decir en la situación. Kenji también pareció estar de acuerdo con mis palabras. Beru tiene razón. Dejar que crezcan más sería peligroso. La infiltración se ha vuelto demasiado peligrosa, tenemos que descartar esa idea. Edgesot parecía un poco desanimado, pero aún así asintió con resolución. Ahora, ahora Tilde podría infiltrarme en el recinto fácilmente. También puedo eliminar a sus líderes antes de que comience la pelea. Honestamente, podría aplastar a este grupo solo, pero no quiero sonar demasiado arrogante. No quiero ser ese personaje idiota que siempre está con la cabeza en su propio trasero. Esa podría ser una opción. Dejarte ir solo podría ser arriesgado aún. No es que no crea en ti. Simplemente no quiero que las cosas se ensucien demasiado. Wow. No es que no crea en ti, simplemente no creo en ti para poder contenerte para capturar a los líderes y no mutilarlos barra matarlos brutalmente. Realmente le dejó una mala impresión a Kenji con todo el asunto de Stein. He pensado en un curso de acción. Debemos preparar un asalto adecuado. Los equipos de sabotaje procederán como antes, el equipo de infiltración se fusionará con el equipo de asalto y el equipo de flanqueo. Kenji comenzó a explicar el nuevo plan mientras todos en la sala lo miraban con seriedad. Incluso Mirko parece estar tomándose las cosas en serio ahora, incluso con todo su odio por el trabajo en equipo, o cualquiera que sea su problema. Esta incursión surgirá completamente a estos dos equipos ahora. Deberá atravesar con éxito las defensas enemigas al principio, luego el equipo de infiltración se reformará y comenzará a actuar por separado, rastreando a los líderes. Bueno, el plan suena un poco mejor. Ahora, algunas personas más involucradas en su posición serían algo como Ya, lo haré todo yo mismo. Yo fuerte, no necesito gente. Pero realmente no veo el atractivo de pelear con tanta gente yo solo. No es que vea el atractivo de luchar contra ellos en absoluto. Solo estoy cumpliendo con mi deber como héroe. Además, depende tanto de mi propia fuerza no es algo bueno. Si empezaba a hacer todo yo mismo, me convertiría en un pilar o un símbolo, como Toshi. Y no quiero eso en absoluto. Bueno, la reunión terminó con Kenji explicando algunas cosas más sobre el plan. Es decir, el hecho de que un asalto frontal sea básicamente todo lo que podemos hacer en este momento es algo preocupante. Pero puedo manejar cualquier cosa que me lance. No se apareció un castigo por mis acciones, pero supongo que eso depende completamente de la reacción del público hacia ese vídeo. Así que supongo que eso se abordará más adelante. Después de la reunión, seguí a Mirko nuevamente, le hice preguntas y me ignoró. Finalmente, llegamos a nuestro destino. Otra habitación separada dentro del edificio de la policía. Dentro están los miembros del equipo de asalto, esta es probablemente una de las salas más grandes de este edificio. Alrededor de 300 héroes listos para la batalla, esta es una sala barra anfiteatro enorme. Algunas caras conocidas también. Como Baseball Girl, Mountain Lady, Morning World, Camu y World solo lo he visto en las noticias, Orkaya, Gun Orka, todavía se ve genial. Y algunas personas más que realmente no estoy dispuesto a nombrar. Bueno, también a Izawa, Mignint y Cementos. Las tres personas que mejor conozco en este grupo. Felizmente dejé el lado del gruñón líder del equipo, Mirko, y me acerqué a los maestros. Oye Tilde me alegra ver que todavía son héroes activos después de todas esas cosas de enseñanza. Hubo varias reacciones a mi saludo. Mignint sonrió torpemente, la última reunión todavía es algo reciente, supongo, a Izawa Jimbio y con Kreteman me dio una mirada sesgada de lado. Beru. Un placer verte. A Izawa le falta su entusiasmo habitual, JK nunca tuvo ninguno. Si Tilde como es que Tosino está aquí. No lo sé, me parece una incursión bastante grande. No parece del tipo que perdería el símbolo de la paz. Se unirá al equipo de asalto más tarde. Ya sabes por qué. Preguntaría por qué no es un líder, pero ese tipo realmente no es un gran líder. Sería inspirador, pero no sería capaz de dar órdenes cohesivas en absoluto. Comprensible Tilde. Todos en esta sala deben tener una idea aproximada de lo que se discutió en la reunión anterior. El líder, Mirko, solo los está reuniendo ahora para prepararse para la batalla que se avecina. Pude ver que Mignint quería decirme algo, pero realmente no la presioné al respecto. Ella también terminó sin decir nada. Este no es realmente el momento para el drama romántico. Aunque. Supongo que puedo asegurarme de que no le pase nada. Solo porque soy un buen colega. La incursión comienza en tres horas. Me pregunto qué tan preparado estará el ejército de liberación del meta. Capítulo 106. Exploración y reconocimiento. Punto de vista Beru. Al final, no pasó mucho más antes de la redada. Solo me alejé momentáneamente para hacer algunos pequeños preparativos a mi arsenal. Realmente no quiero estar atrapado en una situación demasiado problemática. Aparte de eso, un poco de conversación, un poco de información de Mirko. Incluso con todo su desdén por el trabajo en equipo y los equipos en general, da una gran charla de ánimo. Bueno, supongo que es un héroe para ti, están las perturbaciones para ser versátiles. Aunque no todos tienen habilidad para el liderazgo. Actualmente, aproximadamente 300 héroes se están preparando para ser transportados a algún lugar cerca de la ciudad de Deica, el cuartel general del ejército de liberación meta. Ese transporte normalmente tomaría alrededor de dos horas desde nuestra ubicación actual. Pero me tenemos a mí. ¿Quién, en el nombre de Dios, intenta montar un helicóptero cuando simplemente puede teletransportarse? Muy bien, todos. Abróchense el cinturón y párense derechos, preparen su estómago y su cerebro para las desorientaciones. Están a punto de experimentar el servicio de teletransportación express de Berrú ahora, siéntense, relájense y disfruten del viaje gracias. Me teletransporté al escenario junto a Mirko y dije mi pieza con gran energía. Esperaba al menos algunas risas, pero supongo que todas están un poco tensas. No puedo culparlos, los héroes son superados en número en esta incursión. Pero no tienen mucho que temer. Nuestros enemigos no son tan hábiles como nosotros. Ni siquiera me estoy poniendo en esa fórmula, eso sería injusto. Un grupo de 300 héroes no se abrumará fácilmente. Bueno, la misión del equipo de asalto pasó de ser ruidoso y llamar la atención del ejército, a romper de alguna manera las defensas del ejército y permitir que el resto de los equipos hicieran su trabajo. Los equipos de sabotaje son los únicos que aún tienen trabajo. Necesitan cortar el suministro eléctrico a toda la ciudad de las centrales eléctricas cercanas. No solo electricidad, gas, agua, casi todas las instalaciones posibles. Eso probablemente sería más eficiente si solo le pidiéramos al gobierno que lo hiciera. Pero no hay tiempo para papeleo estúpido y arreglos de reuniones. Tenemos que tomar las cosas en nuestras propias manos, y Kenji tiene la jurisdicción para tomar esas decisiones en tiempos difíciles. Después de mirar a la multitud silenciosa y cautelosa por un momento, solo respiré frustrado. Si solo Mick estuviera aquí. Entonces al menos estaría vibrando con él. Ustedes no son divertidos tilde o, bueno, lo que sea. Mientras exhalaba otro suspiro, una niebla púrpura se filtró de mi boca y se expandió entre la multitud. Algunos fueron tomados por sorpresa, saltando hacia atrás o tratando de evitarlo. Pero cubrió toda la habitación en segundos. Los héroes quedaron desconcertados ante la velocidad de la niebla. A decir verdad, Kurohiri nunca podría hacerlo tan rápido. Pero puedo combinar algunas peculiaridades más con las suyas. En primer lugar, Warby Gate es una peculiaridad artificial, una combinación de múltiples peculiaridades que de alguna manera le dieron a All4One este resultado. Y solo tiene en Kurohiri por alguna razón. El propio All4One no tenía esta peculiaridad en su arsenal. Matar al viejo cabrón hubiera sido imposible de otro modo. Bueno en realidad no. Podría cortarle la cabeza antes de que ni siquiera parpalee una vez. Pero eso son solo detalles. Hubiera sido apreciada una advertencia. Dijo Mirko desde mi lado. Ella fue una de las personas que saltó hacia atrás cuando comenzó a escupir la niebla. ¿Hice todo ese discurso por nada? ¿Qué esperabas? ¿Qué demonios? ¿Quiere que le dé instrucciones escritas sobre cómo reaccionar ante mi peculiaridad de teletransportación o algo así? TSK. Solo hazlo ya. Solo puse los ojos en blanco y chasqueé el dedo una vez. El sonido que hizo eco en la gran sala con bastante facilidad. Luego, todos empezaron a hundirse en la niebla púrpura. La mayoría de los héroes se vieron incómodos, así que tomé la decisión ejecutiva de hacerlos aún más incómodos. Útil de es tan agradable tener a tanta gente entrando en mi cuerpo a la vez. Podía escuchar los dientes de Mirko crujiendo. ¿Qué puedo decir? Esto hubiera funcionado mejor si yo fuera como Kurohiri, hecho de humo púrpura. Pero no lo soy, así que no pega a lo mismo. ¿Puedes hablar en serio por Onc? Mirko estaba empezando a gritar, así que la alejé rápidamente para que se calmara por unos segundos. Dios, la gente necesita recordar cómo tomar una broma. Los héroes me miraron extrañados. Ni siquiera Nemuri, de quien esperaba que estuviera completamente de acuerdo con esa broma, estaba sonriendo. Oh, bueno, nunca puedes complacerte a todos, ni a nadie en absoluto. Pug Medianoche. ¿Desde cuándo Beru es tan cercano a ese héroe conejo? Quiero decir, han pasado algunos días desde la última vez que hablé con él después de esa visita a su hogar que todavía recuerdo y me estremezco. Pero, ¿cuándo tuvo tiempo de estar tan cerca de alguien? Conozco un poco a Mirko, no es de las que se enamoran y todo eso. Pero ella nunca, y digo nunca, tolera tantas tonterías de nadie. Sin embargo, parece estar ignorando a Beru en su mayoría. Solo se enojaba con la última parte, pero por lo general, alguien que bromeaba con ella y la molestaba de esa manera sería pateado al menos unas cuantas veces. No solo eso, cuando estaba enojada decía por una vez. Eso implica que ya ha pasado algún tiempo con Beru porque él nunca habla en serio. Gimnasia mental y pensar demasiado, todo en un párrafo, encuentro esto bastante sospechoso. Pero probablemente sea solo mi imaginación. ¿Verdad? Punto de vista narración. De hecho, era su imaginación. Pero ese malentendido se aclararía mucho más tarde. Por ahora, estos pensamientos pesarán en la mente de Nemuri. Pero basta de dramatismo. Tenemos una guerra que biblioteca. Beru teletransportó a todos los grupos a sus lugares de entrega asignados y luego se reunió con su equipo. Allí, el insectoide pasando pudo decir instantáneamente que Mirko era un poco menos agresivo con él y que algo parecía estar con Nemuri. Olmig fue el último en aparecer, Beru recibió un anillo en su reloj para deformarlo después de que llegó a su equipo. Punto de vista Beru. Otil del Olestar está entrando. Abrí un portal y salió un Olmig de aspecto serio con su disfraz de héroe. Beru. Ha pasado un tiempo. Tosi se volvió hacia mí con su habitual sonrisa. Aunque habla en serio, todavía está bastante relajado en comparación con los demás. Supongo que ser fuerte puede hacerle eso a alguien. Aún así, puedo decir que la aparición misma de Olmig da elevado la moral de este pequeño ejército hasta el techo. Y sí, 300 es un pequeño ejército. Creo que en realidad tiene un tamaño decente en la Edad Media. Pero, basta de eso, hay muchas cosas que hacer en este momento. Y ninguno de ellos me involucra pensando en cosas estúpidas. En primer lugar, por lo general, tendrían un pequeño equipo de exploración para perforar sus defensas. Pero me tienen a mí, así que soy el equipo de exploración aquí. Realmente no me importa, es tan fácil como cualquier cosa en estos días. Estar lleno de poderes como un pago el día de la independencia todavía tiene sus ventajas. Iré a ver los Tilde vuelvo pronto espero que no me extrañes demasiado. Me distraje cuando las últimas palabras escaparon de mi boca. Llegué sobre el sitio de la ciudad de Deica, estaba tan alto en el cielo que es realmente improbable que alguien me vea o escuche el aleteo de mis alas. Después de activar HiSpec y mirar hacia abajo, puedo ver que, de hecho, están bastante preparados para que preceda una redada. ¿Nos dieron mal sus números, o tal vez lograron reclutar a más personas en tan poco tiempo? Eso es poco probable, no con el número presente aquí. Tal vez nuestra fuente de información nunca fue la correcta, para empezar. Hay al menos 30.000 personas que puedo ver con mis ojos actualmente, y eso es sin contar los miles de clones que ensucian las calles de esa maldita ciudad. Todos los luchadores parecen estar bastante bien equipados con artilugios y también puedo ver rastros de trampas aquí y allá. Sin embargo, las trampas probablemente se instalaron mucho antes de que supieran que iba a ocurrir una redada, de manera preventiva. Aparte de eso, no parece haber nada especial por estas partes. En general, estos luchadores no pueden ser un gran problema. El problema probablemente llegará cuando intervengan los líderes del ejército. Dudo que alguno de ellos sea débil, pero va a tener éxito de cualquier manera. Nuestros números no son mucho en comparación, pero la calidad tiene valor en estas situaciones. Sin más preámbulos, volví al equipo y los miré con un poco de lástima. O tilde en primer lugar tilde sus números están robados es más alrededor de 30.000 que 15.000 eso es sin los clones y hay muchos de esos alrededor. Hablé en una voz lo suficientemente alta para que todos me escuchen. Podía escuchar bastantes jadeos y muchos susurros. Mirko miró al equipo con ojo crítico, parece que muchos se sintieron intimidados por la duplicación del número de villanos. Pero todavía hubo algunos que mantuvieron la compostura. Y, afortunadamente, todavía tienen un almirte en quien confío. Entiendo, joven Meru. Su número importa poco, todos somos héroes profesionales. Ser superados en número es parte de nuestro trabajo. Su sonrisa siempre presente y sus palabras serias parecían calmar a la mayoría de las personas del equipo. Si tilde bueno tilde puedo encargarme de todos los clones si quieres que lo haga. Dije mientras miraba a Mirko. ¿Cómo vas a saber si son reales o no? Ella dijo con escepticismo. Ella claramente no quiere bajas necesarias. Si tilde puedo usar una peculiaridad para determinar eso ahora no te preocupes demasiado. Dije mientras despejaba sus preocupaciones. Realmente no basta. Pero el esfuerzo está ahí. Así que realmente no puedo quejarme. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao. No se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. No se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Gracias.